¡Nos han pillado! ¡Prepárate! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Sube aquí! ¡Lo bastante! ¡Sigue! ¡Necesitamos el disco! ¡Miradones! Ya no eres tan duro. ¡Aquí ganas por ropa! ¡Aquí ganas por ropa! ¡Aquí ganas por ropa! ¡Podería, amor! ¡Puérdate ese! ¡Puérdate ese! ¡Puérdate ese! ¡Puérdate! ¡Puérdate ese! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Hay que bajarte hacia abajo! ¡Tú! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que ha caído! ¡Reysel, agáñate! ¡Lessi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No escaparás de esta! ¡Chloe! ¡Vuela! ¡Lleva! ¡La nicht! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Basta la ventana! ¡Basta la ventana! ¡Basta de esto! ¡Basta la ventana! ¡Basta la ventana! ¡Basta la ventana! ¿He oído bien? Quítame las esposas y te enseño cómo pegan las tías. ¿Qué coño hace ella aquí? Me dijiste que buscara ayuda. Debo reconocer que eres muy ingeniosa. Primero me robas el disco. Luego haces que tu experto me tenga dando palos de ciego. Muy lista. Puede que si tengas algo de sangre india. Claro. El mérito es mío. Mmm. Bueno. Acabemos lo empezado. Vale, vale. Con que Nadine Ross. No me hables. Iba a decirte que tienes buen aspecto. ¿No ha sido clara? ¿Qué es ese olor? Lo siento. No es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente. Dios, de toda la gente a la que podías haber traído. Me ha salvado el culo más de una vez. ¿Y recuerdas que también intentó matarnos a Nathan y a mí infinidad de veces? Para ser justos. Los dos intentasteis lo mismo con ella. Sí, pero no hablamos de eso. El caso es que, en cuanto nos demos la vuelta, nos clavará el puñal. Oigo todo lo que dices. Lo sé. Confío en ella. ¿Sabes qué? Vale. Supongo que estoy algo molesto porque nos vamos de aquí sin nada. Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? Madre de. Menuda clase. Gracias. No es momento, niños. Y tengo de sobra. Calla, que la seño se enfada. Tú, date prisa. Vaya, que inquietante. Los reyes tienen una prueba final. No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos vamos. No, al contrario. Ya sabrás la historia. Verás. Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha que golpeó a Ganesh en la cara y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses más grandes. Otra víctima de la guerra. Ya, en serio, Chloe. Nos va a matar igual. Es cierto. Pero si te niegas, los verás morir. ¡Lentamente! ¡Muy bien! Chloe, no. Vale, veamos qué tenemos. Shiba y Parashurama. ¿Para Parashurama y Ganesh? ¿Y ahora qué? No intentes ninguna tontería. Basta. ¡Cobarde! Chloe, no des a esta basura lo que quiere. ¡Silencio! Pon esa prueba, mi amigo. Y paciencia. Y paciencia. Y paciencia. Y paciencia. Y paciencia. Y paciencia. Un momento. Se está rindiendo. ¡Va a caer! ¡Silencio! Ganés. Menudo obstáculo has puesto en mi camino. ¿Qué estás haciendo? Calla, mira. Se rindió. ¿Estás bien? Sí. No me lo esperaba. La leche los tiene cuadrados, ¿eh? No, no lo entiendo. Es una expresión. Es porque eres un retorcido, amigo mío. Ganés dejó que lo golpeara, el hacha. ¡Santeces! Menudo capullo egoísta. Verás, Ganés podría haber vencido a Parashurama sin problema. Pero entonces, el hacha de Shiva se habría... ...debilitado. Ganés se sacrificó por el honor de su padre. Hasta ella lo pillan. Y no tiene ni gota de sangre india. ¡Pues nada! Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso. Bueno, amigos. Me encantaría mataros yo mismo, pero ofendería a los dioses si es que me habéis traído. Una gran fortuna. Vale, ¿y qué vas a hacer entonces? Vas a inundar la cámara. Te echaré de menos. ¡Venga ya! ¿En serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen. Solo se purifican y renacen. ¡Péganos un tiro y acabemos ya! Bien. Con el agua en los pulmones tendréis tiempo para pensar en las decisiones que os han traído aquí. Puede que en la próxima vida lo hagáis mejor. Capullo. No sé vosotras, chicas, pero mi cabeza es un mar de remordimientos ahora mismo. Dímelo a mí. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Eh, oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? ¿Podríais dejarlo de una vez? Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Me encargo! Vale, me toca. ¡Voy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Las demás primero! Eh, no, eh, cariño. No es por meterte prisa con la unión. ¡No es por meterte prisa, coño! ¡Dios, tío! ¡Ando! ¡No es por meterte prisa con la unión. ¿Estáis bien? En remojo. ¡Qué maravilla! Tengo que dejar de fumar ¡Abajo! ¿Nos habrá visto? Esperemos que no ¿De dónde ha sacado Asaph ese trasto? Quizás no era Asaph Explícate Hoy hablará Asaph sobre... Algo de una venta de armas en el apartadero Va a vender el colmillo Así se preserva una cultura Un momento Verás... Antes... Gracias por... Cortesía profesional Claro ¿Entonces amigos? No No suponía Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan ¿Y el transporte?